¿Y qué te parece? Y nos vamos para allá adentro, donde está el Carlitos platicando con los muchachos de Cimarrón y para que arranquemos de una buena vez con la bonita música de ellos. ¡Vámonos! Esto es Fuerza Max. Gracias a la Yanera y al Gordo que acaban de mandar por ahí, de la parte exterior de la Redoba. Ya estamos aquí en lo que es una de las áreas VIP aquí de la Redoba. Estamos con los muchachos de Cimarrón Norteño. Caras largas, caras tristes que traen muchachos. ¿Qué rollo? Saluden aquí a la gente. Primero, nombre, nombrecito y ¿qué tocamos? Ok, yo soy Chelaio, toco el bajo sexto y la primera voz de Cimarrón Norteño. Alberto, acordeón y voz también. Manuel y cológeno del grupo y toco el bajo. Esto van a ver en el musical la coreografía que mi compo Manuel. Juan Batería. Edgar Navarro, segunda voz y percusiones. Señoras, pues llegó el día que habíamos prometido el musical de, como decían allá afuera los muchachos, el musical Cimarrón. Bueno, muchas gracias por confiar en Fuerza Max, tanto a la gente de la Redoba como a ustedes, por de alguna manera dando la oportunidad de mostrar su música. Tenemos un musical bonito, vamos a tener dos programas completos de ustedes. ¿Qué rollo con la música de Cimarrón, Chelaio? Platícanos el concepto de Cimarrón, ¿qué onda? Pues Cimarrón Norteño siempre se ha caracterizado, creo yo, y hemos tratado de enfocar en eso, lo que es el grupo, en estar al día, en lo que es el repertorio, lo que está sonando, lo que la gente quiere oír. Y pues ahorita lo que está mandando son los corridos, traemos bastante repertorio en corridos y también traemos rolitas bonitas para las chicas que les gusta algo más romanticón o algo que les hable bonito, también traemos por ahí en los repertorios. ¿Cuántos años ya es Cimarrón Norteño? Así como estamos ahorita, aproximadamente de 5 a 6 años, así ya lo que es Cimarrón ahorita, lo que somos estos 5, pero Cimarrón Norteño tiene más de 10 años, más de 12 años, aproximadamente, por el nombre de Cimarrón Norteño, pero exactamente así como estamos ahorita, ya son más de 5 años. Señores, pues vamos a continuar con Cimarrón, nos vamos con las primeras 3 rolas, una rola que se llama Porque Te Quiero, lo que tenemos el día de hoy es lo más pedido, lo que más está sonando en la red. Que es la Casa del Cimarrón, Porque Te Quiero, Sangre, Guerra y La Machaca, 3 de las rolas variaditas, vamos a tener cada vlog para que ustedes vayan conociendo la música de Cimarrón. Vamos a este musical y regresamos con más aquí de Cimarrón Norteño en Fuerza, Max. 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 Cuando te tengo, tú eres tan bonito, te mento Porque te quiero, por ti sería capaz de todo Porque te adoro, yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz El aire va a respirar Las nubes para que llueva Mis manos para tocarme Te quiero, cuanto te quiero Mi amor es sincero, es verdadero Porque es verdad que nada importa Cuando te tengo, tú eres tan bonito, te mento Porque te quiero, por ti sería capaz de todo Porque te adoro, yo te regalo hasta mi vida Por verte feliz Te quiero, tú eres tan bonito, te mento Te quiero, tú eres tan bonito, te mento